Las autoridades del hospital militar presentaron los resultados de la sexta jornada de cirugía otológica con lo que dieron respuesta efectiva y oportuna a pacientes con patologías que afectan el oído. Técnicas endoscópicas mínimamente invasivas para el abordaje de patologías complejas como son las del oído medio mediante microcirugía logrando tratar lesiones que habían provocado gran destrucción de las estructuras internas del oído como la cadena de huesecillos que participan en la mecánica de la audición. Las autoridades del hospital aseguraron que en esta jornada se realizaron 28 cirugías a pacientes con enfermedades crónicas y tumorales del oído. Con este atoma va a provocar infecciones recurrentes en el paciente además de la pérdida auditiva y puede ser el responsable de complicaciones mayores como complicaciones hacia el sistema nervioso central, meningitis, abscesos cerebrales. En la jornada participó el especialista Antonio Paz Cordobés, presidente de la Asociación de Otorrinolaringología de La Habana, Cuba, quien aportó con estas cirugías a la preparación de los otorrinolaringólogos del hospital militar. El grupo residente este que se está formando creo serían las canteras futuras de esta institución en el desarrollo científico. Como decía la doctora Arce, hoy constituye un aspecto importante de la otorrinolaringología y la formación y el desarrollo científico que va teniendo esta especialidad. Paz también comentó que las actuales condiciones del hospital militar en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal médico permitiría realizar cirugías para implantar dispositivos médicos a personas sordas para que recuperen la audición, lo que será un reto para el futuro de este hospital. Héctor Calero, TV Noticias.